Y ya estamos de vuelta en Tardes de Café y como decíamos al inicio, tenemos muchos invitados y claro, Respeta Me Hace está presente. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida, señorita Claudia, aquí nuestra representante de Respeta Me Hace. ¿Que nos hay una invitación para este sábado? Sí, los vengo a invitar para que vayan mañana o cualquier sábado a las adopciones sabatinas que tenemos en la calle de Chinameca 118 en la colonia Benito Juárez. Ahí están todos los perritos o la mayoría de los que tenemos en adopción y tienen que ir, llenar una solicitud, se hace una investigación como para conocer a la familia. Corta, rápida. Ajá, corta, rápida y es para asegurarnos de que los perritos van a caer en buenas familias, que van a tenerlos en buenas condiciones y ya después se entregan. ¿Y para adoptar, por ejemplo, qué necesitamos? Ahorita dices, para saber que caen en buena familia, ¿cómo qué definimos que debe tener una familia para poder ir a adoptar un perrito? Si quieren un perro de talla grande, que tengan el espacio mínimo necesario. También que todos los integrantes de la familia estén de acuerdo, porque nos ha pasado que algún miembro de la mamá quiere, pero el papá no quiere y finalmente hay problemas y el perro va a dar a la calle. ¿Qué pasa cuando hay problemas que ya lo adoptaron? ¿Lo pueden regresar? Nosotros les sugerimos que no lo acomoden por su cuenta, porque nos vuelvan a contactar para nosotros buscarle otro hogar y que nosotros sigamos teniendo como el contacto con la familia que está. Y que no le hagan más daño psicológico, ¿no? Al animal. Sí, que no estén así de un lado para otro. Así es, así es. Hablando de las adopciones, aquí estamos viendo algunos de los perritos que tienen, cuéntanos. Mira Matea, qué bonito está Matea. Qué bonitos colores, así como que trae corbata elegante. El barbas, mira esta, aquí me recuerda, mira, aquí me recuerda el barbas. Pues aquí, este, el barbas, como que tenemos al Cori, al barbas, al tigre. Ve el tigre, qué bonito está. Hijo de tigre pintito. ¿Todos estos los pueden adoptar? Sí, todos los pueden adoptar y la mayoría son perros que ya tienen algo de tiempo esperando casa. La mayoría de las personas buscan perros de talla chica y jóvenes y la mayoría son perros adultos de talla grande. No son agresivos, son cariñosos. No son agresivos, de hecho están acostumbrados a convivir con perros. Con niños. Con niños o también nosotros en el tiempo que los tenemos los conocemos y les decimos, oye, este perro no convive muy bien con otros perros o no convive muy bien con niños, es más para adultos. Ok. Les sugerimos a los adoptantes cuál podría ser una buena opción para que se adapte a su familia. Les dan el perfil exacto para que ellos sepan si les conviene o no llevárselo a casa. Eso es muy importante para quitar los miedos de que, ah, es que me llevo un perro que a lo mejor ya tiene tres años, dos años, cuatro, y ya con la confianza, con que sepan que es un perro acostumbrado al trato con las personas, no hay problema. Así es. Adiestrado entre familia, ¿no? Sí. ¿Y qué otros eventos anda preparando, respétame, hace, porque andan bien movidos? Sí, el diecinueve de abril tenemos nuestra fiesta de primavera, va a ser en la Alameda. Ok. Y es un evento familiar, promoviendo como siempre las adopciones y se van a recibir donaciones en especie, que son croquetas, collares, casitas, lo que quieran dar. Colchones. Ah, lo que quieran dar. Pero en buen estado. En buen estado. Acá me subió el colchón a todo roto de otro perro y no. Realmente todo se aprovecha. Me lo rompió mi perro, se va a observar el otro, ¿no? Pero lo que entre en mejor estado esté, pues nos sirve mucho más. Y también hay algunas presentaciones de, como de espectáculos, es muy familiar, pueden llevar a los niños, se divierten y están apoyando a una buena causa. Ah, y sobre todo que les enseñas el respeto a estos animalitos que tanto nos enseñan, ¿eh? Válgase la expresión, aprendemos muchísimo de estos animales, de los peruditos. Oye, yo tengo una pregunta bien interesante. Si yo quiero donar, no sé, alimento, pero no tengo la oportunidad de hacerlo el 19, ¿puedo contactarte dónde? Claro que sí. ¿Algún teléfono, alguna dirección? Pueden enviarnos un mail a respetameac.com y ahí nosotros ya nos ponemos de acuerdo si pasamos a recogerlo o si en otra ocasión se hace la entrega. Y si vemos algún perrito por ahí en la calle también, ¿te podemos hablar? Pues a veces es un poquito complicado eso porque nosotros también a veces estamos muy saturados. Lo que les pedimos también a las personas en general es que traten en primera mano de ayudar cada quien, ¿no? Ok. O sea, si yo me encuentro un perrito. Poner su granito de arena. Poner nuestro granito de arena. A lo mejor si yo en ese momento puedo llevarlo al veterinario, lo hago y después contacto a una asociación para recibir apoyo. Pero no dejarle toda la tarea a las asociaciones porque siempre estamos al full de perros, al full de gasto y pues no se puede, ¿no? Y a veces quieren que lo saquen uno del atolladero, pero también hay que poner de nuestra parte. Claro, claro. Y a veces entre los vecinos, a mí me ha tocado que entre los vecinos dicen, ¿sabes qué? Aquí hay un perrito o algo así. Y entre los vecinos lo cuidan y bueno, luego ese perro está agradecido con todo. Así es. La cuida, la cuadra. O acaba alguien de la misma cuadra. Adoptándolo ya directamente. Exactamente. Cuatro años de atención, de cariño, de cuidado a los animalitos. Sí. ¿Qué es para ti, qué representa para ti esta asociación? ¿Qué nos puedes decir? ¿Algún mensaje de alguien que le interese también ser parte de este gran concepto de respetamiento? Pues yo creo que es algo muy gratificante y para los que amamos a los animales en general, no solo a los perros. Saber que a lo mejor no podemos cambiar el mundo ni la mentalidad de las demás personas, pero podemos hacer que uno o dos o tres o a los que nos encontremos en el camino les vamos a cambiar la vida y le va a cambiar la vida a la persona que lo adopte. Entonces, yo estoy feliz de hacer la labor que hago. Hay días difíciles, sí, sí los hay, pero nada que yo diga me impide seguir con la labor de los perros. Sigo rescatando cuando puedo, en medida de lo posible, en medida que me lo permiten también mis otras ocupaciones. Pero siempre buscando el bienestar de los peludos y yo invito a todas las personas a que, aunque no pertenezcan a una asociación ni nada, si pueden hacer algo, lo hagan. Excelente mensaje. Y están dando frutos, ¿eh? Porque en Celaya han ido surgiendo este tipo de asociaciones que se preocupan por ayudar a los perros, a los gatos. Hay más conciencia. Y por ahí escuché en las noticias que ya esta administración anda pensando en hacer una especie de departamento, una dirección encargada de la atención, no solo el antirrábico, que es lo que hemos tenido aquí desde siempre, sino algo ya más enfocado a hacer una atención efectiva a todos estos animales en situación de calle que están pasando la difícil. Y que todo este tipo de acciones, estas adopciones, mire, esta otra vez, estamos viendo para que adopten, esto está dando frutos y la verdad, pues, hay que poner nuestro granito de arena a todos. Sí. Esterilizando también, si tienes un perro, esterilízalo porque se puede reproducir como conejos. Que no los usen como maquinitas de perros. Así es. Hay que ir entonces, los invitamos a IKIR, 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 IKIR este sábado a la avenida, bueno, es que IKIR, ¿no? Estamos diciendo IKIR. ¿Vas a ir o no vas a ir? Pues, IKIR. Yo sí voy a ir. Es un chiste local entonces aquí. Bueno, pero los esperamos este sábado a partir de las diez de la mañana en la colonia Benito Juárez. A Chinameta, ciento dieciocho en la colonia Benito Juárez. Perfecto, ahí estamos con ustedes.